¡Hola, holi, holi! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos en un videojuego que es la mejor copia de Minecraft que se llama Crafting and Building. Vamos a jugar, ¿vale? Un mundo survival, vamos a ver. Que sea hardcore. A ver, que está muy loading, está demasiado rato loading, como siempre. Un anuncio. Ahora ya está casi. ¿Dónde aparecemos? Bueno, podría ser peor. ¿Por qué hay tanto lag? Hay mucho lag. Demasiado lag, la verdad. Dos de madera. Ya está casi. ¡Hala, ya está! Ahora hacemos madera refinada. A ver, ahora a buscar comida si hay. Bueno, me voy a hacer primeras herramientas. El hacha. Y ya vamos. Ahí no va. ¿No puedo nadar? Ah, vale, ya está. Esto es infinito. Pues entonces vamos a buscar piedra porque si no hay fin. El cobre no lo quiero. 17, bueno, un poquito más para un horno. Nada. Y ya. Y ya está. Y ya está. 3, 2. Y ya está. 2, 3, 4, 5. vamos a abandonar al piquito de madera y a la espada necesitamos comida es que no hay nada no, no nos va a dar he visto una aldea eso es una aldea menos mal y ya empezaba a tener comida aunque no nos dé mucho pero bueno algo es algo ah no, que están aquí voy a revisar todos los cofres una esmeralda me sirve un pollito esto va muy lagueado la verdad es que en un mundo puse un generador automático de zombies y ahora ya no va ahí la cama me la voy a llevar vamos a matar al golem espero que no se vaya por si acaso por si acaso uno más no le llego no otro renuncio a por el golem a por el golem a ver si se queda quieto ya jolines uy no uy no corre Ares corre te persigue no voy a morir tío no listo a por el golem ay que viene que tensión porque ahora no viene madre mía que es que me da un yuyu para que voy a regenerar comida porque es que la estoy cagando ven aquí golem no quiere venir es que me está mirando pero no viene voy a bajar pero con cuidado voy a rodearlo y corro 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 vale ya está perfecto por fin un alivio menos ya está cuánto de hierro creo que dos tres mira pues mejor para un piquito la mesa de crafteo que no la puedo coger ahora cogemos los palitos ya me lo pone aquí lo que necesito es comida lo que necesito es comida que no paso ya está jolines que turpe que soy y esto un cof A lo mejor ahora sí que trae algo Creo que me puedo coger Un hacha, pero yo no quiero un hacha ¿Para qué subo si no hay nada? A ver el aldeano Así este tiene encantamientos A ver Ya veis el otro Supercell Este juego yo Os juro que estoy tocando a la cruz Pero no va Ahora ya está A ver los otros Ven aquí A conseguir nueve esmeraldas A ver ahora yo cómo hago esto Ostras Esto es una herrería Pues qué rara es Oh sí Espadita por aquí Sí Piquito Qué bien A ver Ahora aquí Me voy a poner la armadura Y dejamos por aquí Y dejamos por aquí este vídeo Me voy Y dejamos segunda parte ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hago? Sí No